En las últimas horas las autoridades libanesas informaron que el día de hoy al menos tres personas murieron y que varios cascos azules de la fuerza interina de Naciones Unidas en Líbano resultaron heridos en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas israelíes cerca de un puesto de control del ejército libanés en la ciudad de Sidón, esto es al sur de la capital Beirut. El Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Sanidad de Líbano indicó en un comunicado que la cifra inicial de víctimas del ataque israelí contra un vehículo en esta ciudad, en Sidón, es de tres muertos y tres heridos. El vehículo en cuestión se encontraba transitando la zona y se dirigía hacia la ciudad cuando fue objeto del ataque justo antes de llegar a un puesto de control de las fuerzas armadas. Un vehículo de Finul, que son estas fuerzas de Naciones Unidas en Líbano, se encontraba justo en el mismo carril en el momento del ataque. El ataque llevó a las fuerzas de seguridad a cortar el tránsito en las inmediaciones a medida que el personal de la Cruz Roja libanesa se desplazó hasta el lugar de los hechos para transportar a los heridos a varios hospitales. Estos trabajadores confirmaron a su vez que varios miembros de Finul, insisto, la Fuerza de Naciones Unidas en Líbano, resultaron heridos en el terreno. Voz de la Patria Grande La Fuerza de Naciones Unidas en Líbano, resultaron heridos en el terreno. La Fuerza de Naciones Unidas en Líbano, resultaron heridos en el terreno. Gracias.